Estamos acá dándole los toques finales, digamos, a la parte que vamos a empezar a utilizar, donde se va a mudar ahora la Mutual. Lo que ustedes están viendo ahora son trabajos de terminación, de pintura, de retoques en general como para poder instalarse. Para que la gente que nos está escuchando se ubique, estamos hablando de un nuevo sector que quedaría habilitado la próxima semana, sobre calle Perón. Sí, es el sector sobre calle Perón, el sector del lado oeste, el que vamos a habilitar ahora. Javier, ya hemos hecho notas anteriores hablando acerca del avance de obra. Vemos que es un proyecto ambicioso y que realmente va a cambiar la estética y la calidad del servicio que brinda la Mutual totalmente. Sí, el proyecto es muy ambicioso en cuanto al espacio que vamos a ampliar, porque prácticamente se amplía más de un 50% la capacidad anterior que tenía la Mutual y además se incorporan otro tipo de actividades como la del auditorio, como lugares de uso común o de uso público que la hacen muy diferente. Y la complejidad se da sobre todo en la necesidad de continuar con el trabajo de la Mutual sin interrumpir mientras se está ejecutando la obra. Es el trabajo de toda una logística, ¿no? Pensar cómo avanzar en obra, pero también seguir brindando los servicios y tener las puertas abiertas. Sí, sí, es un tema muy complejo y sabemos que genera muchos inconvenientes, pero bueno, es la única manera que tenemos de poder hacerlo mientras estamos trabajando. Igualmente, posteriormente a esta etapa que vamos a habilitar ahora, se va a continuar con las siguientes que tenemos pendientes. ¿Cuáles son algunas de ellas, si querés nombrar? Bueno, en principio, el mudarnos acá implica liberar el espacio existente donde hasta ahora la Mutual estuvo funcionando, para transformarlo también, para remodelarlo y para equiparlo con la misma calidad de equipamiento que vamos a tener de este lado. También vamos a tener la planta alta en ambas obras, en la obra nueva, digamos, que puede decirse que es la parte donde estamos nosotros y la obra existente, habilitando ahí también oficinas, directorio y otro tipo de actividades. Y del lado, en donde estamos ahora, del lado nuevo, el hall del auditorio y el auditorio. ¿Habla de un tiempo, un plazo estimativo de finalización de obra? ¿Se tiene alguna idea respecto a ello? No, en realidad, los tiempos de obra están dados en gran parte por las necesidades que tenemos de cubrir esos espacios de uso, de cambiar esos espacios de un uso por el otro y utilizarlos al mismo tiempo. Por otro lado, también ustedes van a ver que estamos trabajando en la fachada. La fachada es lo que ahora se va a ver la transformación de la fachada en general de los dos edificios, o sea, del existente y de la parte empleada, que son un sistema de fachada ventilada que se va a aplicar sobre esa estructura que ahora se ve sobre ambas calles, sobre Rivadavia y sobre Perón. Hablando acerca de lo que será la mudanza específicamente del edificio donde ahora funciona, está funcionando en la Mutual, bueno, Claudio, queríamos saber un poco cómo va a ser esa mudanza, a partir de qué día, y para ubicar un poco a los socios y clientes de la Mutual, que quieran venir en los próximos días, ¿dónde deberán acceder? Buenos días. Buen día. Bueno, sí, como decía Javier, la semana próxima los socios ya deberán ingresar en esta parte nueva, donde, bueno, está ubicada al lado del centro comercial, y bueno, van a contar con los mismos servicios que venimos brindando, con un acceso a través de un turnero, bajo la misma modalidad. Hace ya varias semanas que venimos trabajando en todo este proceso de mudanza, no es fácil, porque implica mudar casi 15 puestos de trabajos, si bien esto va a ser en forma transitoria, para que podamos terminar la parte vieja, toda la parte constructiva, terminar ese espacio, para después, bueno, llegar al final de la obra, que es lo que estamos tanto ansiando. Así que, bueno, no, estamos con mucho trabajo, en realidad está involucrado desde el consejo directivo, funcionarios, personal, por supuesto, toda la parte técnica y todos los proveedores que están trabajando día a día acá en estos espacios. Así que, bueno, estamos preparando todo para que el día lunes atender al socio de la mejor manera. Sin duda, quedarán algunas cuestiones por ir resolviendo durante la marcha, pero, bueno, trabajamos en eso, en programarlo de la mejor manera, lo más ordenado, coordinarlo, para que los servicios se sigan brindando de la misma manera. Todos los puestos de atención del socio se mudan acá a este espacio, de planta baja, lo que es quizás un poquito los servicios más institucionales, lo que es auditoría contable, lo que es tecnología, se van a mudar dentro de dos semanas a la planta alta, en un zoom, también en forma transitoria, de manera también de despejar toda la parte de la planta alta actual. Como te decía, bueno, es mucho el trabajo para hacer todo este movimiento y que la Mutual siga operando y atendiendo todos los servicios, no solamente acá de la sucursal San Carlos, sino de las demás sucursales que tiene, ¿no? Pensaba justamente el trabajo que implica la mudanza, teniendo en cuenta y destacando que en ningún momento se dejan de brindar los servicios a los socios y clientes, es decir, ningún día se ven afectados estas actividades que puede llevar adelante en la Mutual cualquier persona que se acerque. Sí, sin duda, bueno, es mucha coordinación entre técnicos, funcionarios, personal, para llevar adelante, bueno, la misma calidad en el servicio y, bueno, también soportando muchas incomodidades, polvillos, ruidos, y desde el tiempo que hace, que ya estamos cumpliendo casi 5 años de obra, entonces, bueno, es mucho el sacrificio y, bueno, el esfuerzo de, como le decía, de todos los integrantes, de cada integrante de este proceso, que es una obra muy ambiciosa. Vos antes le preguntabas en cuanto a tiempos, estimamos para el año próximo terminarla, todos queremos eso, porque, bueno, con Javier, con los técnicos que nos vemos a diario, ya estamos un poco cansados, ¿no? No, pero se hizo muy largo, pero yo creo que el premio cuando toda esta obra esté terminada va a ser muy lindo para los directivos, para los socios, funcionarios, todo el plantel va a ser muy satisfactorio. Es una obra que siempre, a simple vista se ha visto el avance día a día. La pandemia obviamente ha alentizado la obra, pero no solamente esta, sino todos aquellos trabajos que se han debido llevar adelante en esos años en los que estuvo todo parado. Sí, sin duda la pandemia nos atrasó. También, bueno, el rubro construcción es un rubro que siempre está en movimiento, que tiene mucho trabajo, entonces eso también a veces demora un poco, porque, bueno, hay mucha demanda y coordinar un rubro como el de construcción, donde se necesitan una obra así, tantos proveedores, eso, bueno, no podemos a veces cumplir los tiempos que deseamos, ¿no? Por lo pronto, hasta el viernes se atenderá normalmente en el edificio que funcionan ahora y el lunes comienzan a funcionar sobre Presidente Perón. Sí, 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 el lunes directamente empezamos a funcionar aquí, en este espacio. Como te decía, van a estar todos los servicios en un mismo lugar, vamos a estar un poquito apretados, pero todos van a estar en este espacio, incluso tuvimos que trasladarla al sector de cajas, que ya está terminado, donde está funcionando actualmente, tuvimos que generar un espacio nuevo, porque, bueno, quedaba en la parte, es un sector que queda en la parte vieja, entonces, bueno, tuvimos que adaptar todo el espacio de cajas a este espacio acá, a este lado, en forma transitoria, ¿no? Pero, bueno, incluso turismo, que lo tenemos en planta alta, también va a funcionar aquí, tarjeta, toda la parte de ahorros, préstamos, todo va a funcionar en un mismo espacio, el espacio cuenta también con oficinas privadas, donde la parte gerencial ya va a tener también su espacio, y solamente tenemos lo institucional en una planta alta. Pero, bueno, no tiene atención, digamos, el socio, sino en un sector interno. Gracias. 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 Gracias.